Bueno niños, nuestra clase de hoy va a ser enfocada en nuestra unidad curricular, que es mentor de cultura. Para ello, nosotros vamos a responder una pregunta, ¿cuánto conocemos de la red campesina? Los invito a que nos imaginemos cómo es la vida del campo, cómo es el guaso, cómo es la guasa. Así que vamos a descubrir nuestro sector rural. Caballeros, señoritas, señoras, jóvenes, siguiendo la huella de tantos cantores, hoy siento el compromiso de entregarles a ustedes lo que significa la verdadera raíz campesina en el campo. Yo nací para ser campesino, ver nacer la mañana de un día, ver crecer las espigas del trigo y saber que sin sol no germina, ver crecer las espigas del trigo y saber que sin sol no germina. Ay que sí, pero como no, campesino se vive mejor. Ay que sí, pero como no, campesino se vive mejor. Aunque viva bien pobre en mi tierra, soy feliz de nacer cada día, de pasar una mala por buena y gozar cuando buena. Y gozar cuando pueda la vida, de pasar una mala por buena, y gozar cuando pueda la vida. Ay que sí, pero como no, campesino se vive mejor. Ay que sí, pero como no, campesino se vive mejor. Cuando muera yo quiero un entierro, con la vista mirando la era, que mi cuerpo se quede en mi suelo, va a servirle de abono a la tierra, que mi cuerpo se quede en mi suelo, va a servirle de abono a la tierra. Ay que sí, pero como no, campesino se vive mejor. Ay que sí, pero como no, campesino se vive mejor. Ay que sí, pero como no, campesino se vive mejor. ¡Gracias!